Buenos días, hoy nos vamos a ir a pasear en bus, como se hace, a todas partes, son las 8 y media de la mañana, ahorita estamos yendo al centro de la ciudad de Tucán para ir a desayunar, nos ha tocado subir unas cuestas enormes, pero aparentemente ya estamos llegando, está todo vacío, nadie ha abierto casi nada, y ya han de ser las 9 de la mañana, nos encontramos en el mercado de Tucán, y vemos que hay muchas operaciones, hemos llegado al patio de comida, esperando encontrar comida típica de la zona, y nos han brindado una, un quimbolito, nunca habíamos comido así, bueno yo nunca he comido así con este envuelto, sino como un tamal así envuelto, este está muy bonito, vamos a ver que está, muy bueno, también pidieron papitas, con una salsita, ya hemos salido a desayunar un delicioso, aquí en bolito y unas papas, y ahora estamos yendo al centro, pero en dirección al cementerio, ahora sí estamos en el parque, no sabemos si este será el parque central, porque hemos pasado por dos parques, pero en el otro había como una capilla, una cátedra, entonces ahí vemos, ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar, hemos encontrado un bus que pensábamos que era de turismo de aquí de la ciudad, así como los de Cuenca, pero no ha sido de la municipalidad, de ahí decían, es de una banda municipal, una banda municipal, esto es el convento de los padres franciscanos, y acá está la iglesia, Iglesia San Francisco de Asís, Santa Misa, nos encontramos en uno de los demás parques, no sabemos el nombre aún, pero ahí hay una iglesia, dice Parroquia La Dolorosa, aquí nos hemos percatado de algo, que en este árbol tenemos garzas buenas, tenemos unas garzas blancas, que increíble, el señor nos acaba de contar que esas garzas están aquí aproximadamente hace dos años, antes en la vida habían garzas, y obviamente por aquí, no sé, para mí se me hace raro, porque creo yo que las garzas son de la costa, pero estas están aquí en pleno Turcán, que hace frío, nos acaba de comentar el señor también que esas garzas vienen de Colombia, o sea, posiblemente sean colombianas, porque lejos que vengan de, está muy lejos que vengan de la península, o de Quito igualmente está lejos, Colombia está aquí a unas 15 minutos más, estamos a una cuadra aproximadamente del cementerio de Tulcán, todavía encontramos a Richard Carapaz, no mentira, no sé...